hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver un vídeo vídeo reto que lanza el amigo mariano garcía rojo ya me estaba yo liando mariano el amigo mariano que es un reto que le viene porque un suscrito le ha puesto un comentario oye hazme este reto oye interesante si vosotros queréis que yo también haga retos diferente o lo que queráis también me lo deis en comentarios o se los pone también a mariano y aquí hacemos todo el mundo reto que queráis ver eso oye pues lo veo lo veo guay que muchas veces a vosotros se ocurren ideas de vídeos que a nosotros no pues pues estupendo quiero que me hagas un vídeo de x pues yo te hago de x y lo que tú quieras que para eso estamos para entretener porque esto es entretenimiento yo me entretengo haciéndolo vosotros entreteneis viéndolo y ya está bien el reto que me lío que me lío el reto de mariano mariano o de sus suscriptores que él ha hecho reto para hacerlo y que lo hagamos todo porque le ha dicho que lo hagamos todos los que queramos por aquí estamos para hacerlo y bien el vídeo tu victorinox favorita para llavero bolsillo cinturón pouch mochila monte mariano ha cogido lo que viene siendo cinturón pouch mochila lo ha unificado todo yo también voy a hacer lo mismo porque lo veo me opino igual que si te lo puedes llevar en el cinturón lo puedes llevar en una mochila pues llevar un poco porque el posible en el cinturón va adentro pues básicamente viene siendo exactamente lo mismo y ya está no yo creo que hemos explicado de lo que va el reto así que es nada más venga vamos a verlo pues bien como ya hemos dicho al principio del vídeo no es vamos a ver este reto que lanza el amigo mariano garcía rojo amigo mariano compañero mariano que sale de un mensaje de un suscriptor suyo que desde aquí también ánimo a mis suscriptores que si quiere mandar cualquier cosita quieren lanzar algún reto quiere que se haga algún reto en el canal pues que lo digan sin problema como también ha hecho mariano y bien tenemos aquí el reto ya hemos dicho que era llavero bolsillo cinturón post mochila y monte y también que como ha hecho mariano vamos a unificar no ese cinturón post mochila porque lo que se puede llevar un poco se puede llevar una mochila se puede llevar en el cinturón porque esto podría ser un mini post no que llevaríamos la mejor una victoria no ya que una linternita y eso ya pues lo convierte en un mini post no solamente una funda para abajo y bien vamos a ver vamos a ver por donde empezamos empieza por el principio como siempre empezamos por el llavero y para hablar de llavero vamos a poner aquí el llaverito que me hizo el amigo mariano que me gusta me gusta muchísimo es un llavero que uso de uso porque lo voy cambiando también como los que los que conseguí el canal y veis mi instagram que por aquí lo dejaré sabéis que es un es un vicio que tengo que el y combinando no tengo un montón de llavero tengo un montón de de colorín sino para ir combinando la navaja con el dc porque es una cosa que genera toque no y bien vamos a ver vamos a ver qué miramos y poniéndolas por aquí vale mientras vamos hablando las que yo uso porque son estas de esta clase que se dé por ejemplo no estas serían las clases al ox no las classic sd por ahí tengo las rojas que está con el muñequito de mac giver que ya veis en la estantería donde tengo la exposición de respuestas las navajas y diferentes elementos no de supervivencia y busca aquí en el fondo del canal que es una cosa que a la gente pues le ha gustado no el nuevo fondo muchos no habéis puesto en comentarios y en mensajes y bien las clases que es de las clases a los me gustan porque van a ir combinando siempre con un con el color con los colorín sino de de la edf pero como no sé me gustan las classic sd pues si sólo tendría que tuviera que llevar esto sería una sd no por el tema que ya también lleva las pinzas lleva el palillo que siempre pues te viene este viene un poquito mejor un poquito más de herramientas siempre son mejores y de estas dos porque las rojas no voy a poner porque es muy de toda la vida vamos a elegir la de la bandita españa no por ejemplo no que me gusta porque tienes tiene este dedito de la pinza y el palillo en rojo y está musula muy bonita para llevarla y en tu llavero y en este caso lo pone aquí en el de mariano y así pues ya tenemos la primera la primera elección lo que sería ésta esta classic sd para el llavero el resto por la vamos a ir retirando y vamos a ir hablando ya de lo que es tema bolsillo bolsillo pues mira nuestro aquí sólo tengo dos opciones que diga yo oye éstas para bolsillos y por qué porque miras le he puesto ya las tengo ya puesta con él con el clip este que viene muy bien para llevarla en el bolsillo que la navaja quede así colgando esto queda a ras nada más que se ve esto en él en el bolsillo del pantalón y la verdad que muy cómodo el sistema habéis visto estas pinzas como estos dos clips lo he visto infinidad de veces a mí me gustan mucho son muy cómodos y cuando llevo la la pistola y no pues me gusta llevarlo así lo podría llevar una funda de este estilo como la que hace mariano que ésta me la hizo mariano y llevar aquí la navaja y llevar al bolsillo o también pero a mí me gusta llevarla así vamos a hacerle y bien tengo esta espartan que la llevaría con una classic no porque no lleva la tijera y tengo esta clínver que yo creo que es la por las tijeras si tuviera que llevar solamente una pues me llevaría esta y aquí pues la la dejamos estábamos apartar porque ya no nos porque ya está elegía no es por otra cosa bien para un post un cinturón mochila efe o kit de supervivencia no sin duda alguna es la juzman por tamaño esta navaja por tamaño es que es ideal para llevarla en un pouch o la pues mete en la mochila y ya sabes que la lleva siempre tijera sierra la hoja de corte hojas de corte pequeña la todas las herramientas que viene esto es muy completito el tamaño estamos hablando de cuatro capas y va perfecta para perfectar a mí para mí para mí es la ideal para la ideal para llevar en eso y no tengo más dudas y que ahí la voy a poner para llevar en al monte para llevar al monte voy a nos llevaríamos algo más más con baja un poquito más grande no yo yo creo que un poquito más grande aquí yo creo que sería para sustituir más que nada la la sierra no porque para el monte me gustaría un cuchillo y llevarme una victoria no sería por eso para llevar una sierra compacta que no ocupe mucho pero que me vaya a trabajar muy bien en este caso tenemos la forester cut que me encanta pero me voy a quedar con ésta me voy a quedar con ésta porque si tengo que corta cuerda va mejor siempre un filo perlado tiene apertura a una mano que siempre pues es un plus y como estaba diciendo pues el tema sierra para mí sería pues perfecta no me gusta sierra de victorino ya sabemos que trabaja de lujo y para sustituir a la sierra grande pues llevándote esto pues la tiene así que aquí tengo yo mis elecciones vamos a quitar también está por medio muy guardando ya mientras que voy hablando vamos guardando las navajitas en su cajita oye que ya hice uno pero esta cosa ha ido avanzando ha ido evolucionando y entre las que tengo expuestas las que tengo en caja las que tengo en en cajita pues oye pues estaría bien si queréis que hagamos ese vídeo pues me lo ponéis abajo en comentarios vamos a ver entonces vamos a ir resumiendo esta classic para mí sería la ideal para llavero si no tuviera que llevar otra la climber también pues aquí la tenemos para llevarla al bolsillo la husman para llevarla en un pouch o en un kit de supervivencia al cinturón porque sea que te va a hacer siempre un buen avión y esta camo que es una maravilla de por la sierra que lleva el tamaño que tiene esa sierra parece que no pero corta bueno ya lo sabéis es una barbaridad y nada más venga cambiamos la cámara y despedimos el vídeo bien pues este ha sido el reto no ya hemos visto cuáles han sido las elegidas esa clásico la banderita españa la la climber la husman y la ranger no la rangers y la ranger la cama que nunca me acuerdo del nombre estoy falta de la cabeza reventado te cree que nunca me acuerdo el nombre de esa navaja de ese misterio la cama yo le digo la cama y acá vamos antes así que venga pues nada si te ha gustado el vídeo dale un buen like si no te ha gustado por le da también un like si tampoco comenta déjame un comentario que te ha parecido el vídeo no que que si te gustan estos retos como lo pone abajo que no te gustan o también lo pone abajo lo que tú cuál sería tú si no tienes canal y te gusta participar por me lo pone también un comentario oye pues yo llevaría esta 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 y esta y está también de regalo pues me lo pone y yo creo que ya está no venga vamos a el instagram aunque lo he puesto antes pero lo ponemos otra vez aquí y nada más suscríbete si no estás suscrito activa la campanita dale la y esas cositas que se dicen aquí en youtube y nada más compañeros y compañeras nos vemos